Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Esta es la estrategia de DCA, Dollar Cost Average. Comprar, digamos, todos los meses algo. De Bitcoin que hace MicroStrategy. Ya hemos hablado bastante de esta estrategia, pero esta vez es lo que hacen las instituciones. Tenemos que ver qué hacen los grandes, los holders de verdad. Dice, inversión de 4,5 millones en Bitcoin por parte de MicroStrategy subraya el potencial de la estrategia DCA, que es una de las que más nos gusta porque al final no tenemos ni puta idea. Es una estrategia que llevamos tiempo reclamando y que mientras esté el Bitcoin por debajo de los 35.000 se puede hacer perfectamente. Dice, el DCA implica inversiones, el Dollar Cost Average, inversiones periódicas de monto fijo de un activo, lo que reduce la exposición a la volatilidad de los precios en el corto plazo. La mayor parte de la gente que sigue es que quiere ver subir o bajar, pero aquí lo que hacen es que les da un poco igual y van buscando un precio medio de compra a lo largo del tiempo, porque Bitcoin es el primer activo, muchos años, Ethereum también, que vemos un futuro alcista a medio plazo y a largo plazo. Con lo cual, a ti lo que te interesa es comprar a un precio medio lo más bajo posible, pero compra. El DCA ofrece beneficios como la automatización y el menor riesgo y también desventajas como rendimientos más pequeños y tarifas más altas. Bueno, con mucha cantidad las tarifas son muy pequeñas. Dice, desde hace tres años, MicroStrategy lleva haciendo inversiones en criptomonedas. Bajo el liderazgo de Michael Saylor, invirtió primero 250 millones en bitcoins a un promedio de 11.650 dólares. Y es un grand holders que tiene ahora mismo unos 153.000 bitcoins a un precio promedio como el que está actualmente, unos 29.700 dólares. Luego está bien, lo que decimos nosotros, por debajo de 35.000 nos vale. Estas cifras son un testimonio de la creencia de MicroStrategy en este activo. Durante este periodo, el valor de las acciones se han disparado más de un 210%. Pero a valor bitcoin constante, más o menos, tiene lo comido por lo servido. Este viaje no estuvo exento de turbulencias. Dice, las acciones de la compañía se han enfrentado a una caída del 70% de su máximo, lógico y normal, a medida. O sea, si sube bitcoin, sube MicroStrategy, si baja bitcoin, baja MicroStrategy. MicroStrategy también es una forma indirecta de invertir en bitcoin. Indirecta, porque al final tienes una serie de peligros, como por ejemplo, que le roben a MicroStrategy los bitcoin. Pero bueno, es lógico, esta estrategia es bastante normal. Dice, la imprevisibilidad de la trayectoria de precios de bitcoin hace que la identificación de los tiempos de compra ideales no sea fácil. A ver, parte de razón tiene, pero también es cierto que el bitcoin está haciendo unos patrones bastante interesantes. Lateral alcista, o sea, está claro. La volatilidad puede difundir, inherente, puede difundir emociones de ansiedad, entusiasmo o vacilación. Con esta estrategia, pues nos quitamos las emociones de ansiedad, entusiasmo y vacilación. Que es uno de los problemas que tiene esta estrategia, porque al final lo que a la gente le gusta es la emoción. Al final, la emoción lo que hace es que gana menos pasta. Dice, DCA, Donar Cosas Veritas, es una técnica de inversión en la que el individuo asigna una cantidad fija de dinero a intervalos regulares para comprar un activo independientemente de su precio. Este es el método que se suele utilizar en los planes de jubilación de Estados Unidos, el famoso 401k. Todos los meses o cada tres meses haces una inversión que es más o menos la misma. Dice, en este contexto, en lugar de comprar bitcoin en una suma global, un inversor lo compra en cantidades más pequeñas a lo largo del tiempo. Pues yo, en lugar de invertir un millón, lo que hago es que todos los meses meto 10.000, por ejemplo. Con lo cual, lo que hago es que más o menos en unos 8 años he invertido el millón. Está bien, si no tienes muy claro exactamente cuál es la tendencia. Si tienes que ganar la tendencia en Donar Cosas Veritas, quizás mejor te la ahorras. Este enfoque minimiza los riesgos asociados con la volatilidad de precios a corto plazo. Es una estrategia aburrida, pero es la estrategia más efectiva para construir una cartera grande si se comienza con poco, es cierto. Es bastante cierto. La razón detrás, a ver, porque si tienes un millón lo puedes invertir de una vez. Si lo que vas teniendo es un flujo de caja todos los meses de 5.000 dólares, por ejemplo, pues todos los meses mete 5.000 en bitcoin. Bueno, la implementación del Dólar Cosas Veritas es un antídoto a menudo a la toma de decisiones impulsivas basadas en sentimientos de mercado. O sí, te olvidas del mercado y todo lo que haces es invertir siempre lo mismo. Invirtiendo constantemente a lo largo del tiempo, una forma constante y fija, uno puede sortear las tampas de tratar de econometrar el mercado. Un desafío incluso para los inversores experimentados. Con Dólar Cosas Veritas se puede garantizar una posición de bitcoin en constante crecimiento para aquellos comprometidos en el largo plazo. Dólar Cosas Veritas en los grandes activos, con un periodo de tenencia para siempre, es una forma de generar riqueza. Pues sí, esto es lo que puede hacer Warren Buffett. Yo invierto en Coca-Cola, pues todos los meses 5 millones de dólares, 100 millones de dólares. Y claro, al cabo de, imagínate que inviertes todos los años 1.000 millones, pues al cabo a lo mejor de 15 años has invertido 15.000 millones. Automatización. Una vez configurado, el DCA se ejecuta automáticamente en intervalos predeterminados. Garantiza un crecimiento de la inversión sin problemas. Menos riesgo. Dólar Cosas Veritas ayuda a mitigar los riesgos de fluctuaciones drásticas de precios al comprar en puntos de precios variados. Hombre, se puede ajustar esta estrategia. Pasividad y simplicidad. El Dólar Cosas Veritas ofrece un enfoque de no intervención para invertir con menos énfasis en la sincronización del mercado. Hay menos estrés y además es involucrado. También se puede hacer algo un poco ajustado. Tú dices, bueno, acaba el mes de julio, por ejemplo, en 30.000. Dices, venga, pues yo voy a hacer una compra un 5% por debajo del precio de cierre. Entonces colocas tu precio de compra, pues a lo mejor en 28.500, uno, y a lo largo del mes esperas a que se haga esa compra. Y si no, al final de mes compras. De alguna forma lo que estás haciendo es intentar utilizar la volatilidad en el corto plazo. Dices, bueno, si en un momento dado el precio se va, se cae, tiene una caída fuerte, yo lo compro. Si el precio se mantiene estable, al final de mes compro esos 5.000 al precio que esté. Es una identidad interesante. ¿Qué problemas tiene? Pues aquí nos dice algunas. El DCA no es una estrategia única para todos. Bueno, el que se dedica al trading no puede usar DCA. El que es un holder de largo plazo y gestiona fondos, sí. Rentabilidades leves, al evadir la volatilidad extrema, también puede perderse rendimientos potencialmente más altos. A ver, a largo plazo, si el activo es bueno, esto da muchísimo dinero. Ineficiencia de capital. O sea, la naturaleza escalonada del DCA puede significar oportunidades perdidas. La inversión inmediata a menudo produce mejor rendimiento que las pérdicas y retrasadas. Esto es si tienes un capital listo para invertir. O sea, el típico que cobra un seguro o que vende un activo. Dice, vale, yo tengo ahora 200.000 euros. ¿Qué hago? Pues, hombre, si lo metes de una vez, pues puedes tener suerte. Si lo haces con el dólar cost average, pues a lo mejor te viene bien o a lo mejor mal. ¿Para quién es bueno? Para el que genera flujos de caja constantes mensualmente. Tarifas más altas. Esto es cierto. Las compras más pequeñas y frecuentes tienen tarifas más altas. Pero, claro, necesitas hacer un dólar cost average y no lo puedes hacer con 100 dólares. Lo tienes que hacer mínimo con 1.000 o con 2.000. Para aquellos interesados, pues comience por decidir la asignación total de Bitcoin, el tamaño, la frecuencia y periodo del dólar cost average y una plataforma que permita pedidos recurrentes. A ser posible el coste más barato. Fijaos, mi costa TGI metió 4.500 millones de dólares con esta estrategia. O sea, la estrategia de dólar cost average que hacen las instituciones ha conseguido que mi costa TGI pues tenga un precio promedio aproximadamente al precio de mercado. Si el Bitcoin multiplica por 3, fijaos la pasta que va a ganar mi costa TGI. Pues hay que aprender de esta gente. Un abrazo y hasta siempre.